La Semana Santa se vivirá con estrictas medidas de bioseguridad en los templos católicos de toda la arquidiócesis de Managua, informó el cardenal Leopoldo Brenes. Desde noviembre prácticamente hemos abierto todos los templos para las celebraciones ya presenciales con poca presencia, de tal forma que en cada banca, si son pequeñas, pues que alcancen tres personas o dos personas, si las mangas son más grandes, pues cuatro. Entonces siempre tenemos el protocolo que es al ingreso, echar alcohol en las manos, luego se usa la mascarilla y mantener el distanciamiento. Son tres elementos sencillos que proponemos a nuestra gente para la participación. Ayer prácticamente se nos debordó la catedral y es difícil, porque es una celebración muy popular, pero fue bien interesante que todas las personas, desde que ingresaban al portón, inmediatamente se les exigía que tenían que llevar la mascarilla y también limpiarse las manos, rociarse las manos con alcohol, tal de que estuve viendo yo las imágenes en la catedral y prácticamente todo mundo tenía la mascarilla puesta. Entonces nosotros, la liturgia, todos los templos van a organizar la liturgia, en algunas partes se ha aumentado el número de celebraciones para que la gente se vaya distribuyendo en esas visas. Entonces las celebraciones eucarísticas estarán siempre realizándose en todas nuestras parroquias. Las procesiones siempre siguen suspendidas por el momento porque queremos evitar la aglomeración de la gente, pero las celebraciones litúrgicas siempre serán presentes. El arzobispo invitó al pueblo de Nicaragua a vivir este tiempo con mucha reflexión, descubriendo en el silencio de la Semana Mayor la voz de Jesús. El Papa nos recuerda cómo tener nuestra mirada en el Cristo, en el Crucificado, y cómo dejarnos verdaderamente sorprender por Él. Creo que la sorpresa se da cuando abrimos nuestros ojos y cuando humildemente escuchamos al Señor. Así que yo exhorto a todos mis feligreses de manera especial de la ciudad de Managua a dejarse sorprender por el Señor, pero para dejarse sorprender necesitamos mucha humildad, mucha sencillez y una capacidad de escuchar. Así que ya de antemano, en primer lugar, quiero agradecerles a ustedes, parte del canal 12, que siempre nos está apoyando en nuestras celebraciones. Y también pedirle a nuestra gente que estemos atentos a las celebraciones virtuales y a aquellas que no puedan, vamos a ver si podemos presentar algún subsidio para que puedan vivir la celebración aquí en su casa. Eso lo vamos a mandar a través del Facebook nuestro para aquellos que puedan tener subsidios para vivir las celebraciones desde sus hogares. Marcos Medina, Noticias 12.